La leyenda del shinobi que hablaremos en este video ha estado rayando entre lo correcto y lo que no lo es. Algunos lo catalogan como un hombre que tuvo los pantalones para hacer lo necesario, otros como un dictador que orilló al descontento de todo un grupo de Konoha. Aún con todo ello, seguro que habrá un par de cosas que no sabes de Tobirama Senju, por lo que te he preparado unos secretos y curiosidades. ¡Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video! Tobirama es un personaje que ha destacado por ser muy recto y severo en su modo de tratar a los demás. Sin embargo, él mismo llamaba muy cariñosamente a Hiruzen con el apodo de Saru, haciendo referencia a un diminutivo de su apellido pero a la vez al significado, el cual es literalmente mono. Hasta la fecha, en toda la franquicia de Naruto no se conoce un mejor usuario del elemento agua que no sea el mismísimo Tobirama Senju. Aún cuando han habido muchos exponentes titánicos en este ámbito, incluyendo a Kisame Hoshigagi como uno de los más cercanos, el Hokage sigue manteniendo su título como el mejor usuario del suitón hasta la fecha. Se piensa que el aberrante jutsu Edo Tensei que Tobirama inventó pudo haber sido un medio por el cual el Hokage tomaría venganza contra los mismos miembros del clan Uchiha, esto debido a que fueron estos quienes asesinaron a sus hermanos. De esta manera, Tobirama los utilizaría como sacrificio y asimismo sería un intento para poder traer a Kawarama e Itama Senju a la vida de nueva cuenta. Curiosamente, el propio Madara Uchiha admite que el Edo Tensei o la reanimación del mundo impuro que el propio Tobirama inventó es una técnica totalmente repulsiva y aberrante que atenta contra el ciclo natural de la vida y la muerte y que jamás siquiera debió ser pensada en crearse, algo bastante curioso viniendo de una persona con pocos escrúpulos como Madara. Es muy curioso que la derrota y posterior muerte de Tobirama se debería a una lucha contra ninjas de élite de Kumogakure, los cuales eran un grupo de 20 hombres que eran dirigidos por Kinkaku y Ginkaku. En este enfrentamiento contra el segundo Hokage también morirían estos últimos dos hermanos. Contrario a lo que mucha gente piensa, Tobirama jamás odió a los Uchiha. Por el contrario, pensaba que era el clan que más amor tenía en su corazón, pero consideraba muy peligroso en lo que podían llegar a convertirse al perder tal amor. Tobirama admite que algunos podían enfocar ese sentimiento amoroso para bien, como lo fue su propio alumno, Kagami Uchiha. Según el Data Book, Tobirama era completamente capaz de manejar el elemento fuego, elemento viento, elemento tierra, elemento rayo, elemento agua por supuesto, el elemento yin y el elemento yang. Todo esto sin ser transmigración de ningún Otsuzuki, así como tampoco tener el Rinnegan. El único elemento que no logró masterizar fue el yin yang. Finalmente, Tobirama ha sido un Hokage muy particular. Durante su mandato, se estableció el sistema de ninjas Anbu entre los shinobis de su aldea, cosa que posteriormente sería copiada por algunas otras aldeas ninja, como la aldea de la neblina. Sumado a ello, también se encargó de crear la policía militar de Konoha, que otorgó a los Uchiha, de modo que estos pudiesen implementar su estatus de poder sobre los demás miembros de la aldea, aunque también como una artimaña para tenerlos completamente bajo su control. Tobirama además fue el único de los Hokage al que jamás se le vio usar el traje formal del Hokage. Bueno, eso al menos hasta Boruto de Mubi, donde sí lo usa, pero aún sigue siendo el único sin ser visto usando el clásico sombrero de los Hokages. Tal parece que Tobirama es demasiado cool para los sombreros. Como viste, Tobirama tenía varias curiosidades que a lo mejor se te habían pasado por alto. Si te gustaría que hablase de otro personaje en esta sección, déjalo abajo en los comentarios. El que tenga más pulgares arriba será el próximo personaje en salir en esta serie. ¡Hasta la próxima!